Si queréis comprar tarjetas prepago mucho más baratas para Playstation, Xbox o Nintendo, entra en eneva.com La tienda online más barata y segura donde comprar, ya seas de España o Latinoamérica Muy buenas chavales, soy Cramelo y estamos en Rainbows XH Estamos con el Pablotas En fin, estamos aquí en Maspita ¿Cómo se llama este? ¿Este chalet? Me colabas en el mapa tú Opale Ojo y todo eso parece ventana a la cocina, sí Vale, Maspita arriba y vamos limpiando arriba No, no tienes a nadie Te va a mirar Maspita Maspita, 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 Maspita Mata, Mata Mata, Mata Mata Se basa Se basa Se vuelve, vuelve, vuelve Bueno, eso es Unos librerías, dos librerías Mata, uno Ella también, librería Hay que comérsela, eh Sí, sí, hay que comérsela Pero yo te he tocado Dame, dame, dame un fogillo Voy, dame un segundo No, me mata, eh Muerte, muerte Más jodido Pensaba que estaba muerta Tú, vas a echar la cabeza así para atrás Digo, está muerta Te deja disparar Vale Pues ya está Vámonos Joder Vale, tenemos Tenemos a Arlunz Complicar de cojones Ábrele Ábrele esto A ver, yo pueden matar En el jarron ese ¿Qué jarron? En el jarron Pegada ahí Ah, vale, vale No, estaba Estaba lloviendo Estaba lloviendo Hola Me ha cambiado una puta Vamos a tener que atacar No, ¿qué piensas? Atacamos principal Vamos a ver si podemos entrar por trofeo ¿Vale? A ver cómo A ver cómo tienen un puesto ¿Qué ha pasado para este tío? Pues Si quieres atacar trofeo Ya trofeo Tenemos a Lesión en comedor ¿Vale? Las mesas típicas Vale Trofeo tenemos Uno en la trampilla Muerto, muerto, muerto Vale, el último El último comedor ¿Vale? ¿Me tumbo? ¿Me quito el pincho? Tranqui, tranqui Estoy bien Si plantas que sea aquí ¿Vale? Tiro que nada Está bien Pasado, pasado Bueno Estaba agachado Porque estaba tocadillo de vida Tío Por eso digo Como pase Vamos, le he visto la mochilla Muy rápido Le droneaste Le droneaste todo a Rook Se fue a por tu dron Sí, sí, sí Claro Estaba en la trampilla Se fue corriendo Pero claro Yo me estaba moviendo ahí Como cualito Estaba esquivando balas Tío Bueno, bueno, bueno En cuanto me cargo a Rook Sí, sí, sí Para adentro Te has comido dos pinchos, ¿verdad? Sí, sí, sí Pues menos mal que le quitaron el tema del daño inicial Si no estabas más muerto Ya ves Era 10 de primeras, ¿no? Sí Era 10 de primeras Más luego todo lo que quita el otro Sí Ahora ya no Ahora el daño inicial no existe ¿Qué le pasa aquí, tío? No sé Tío A ver, a ver Yo que se golpea Me lo trago Vale Claro que sí, amigo Claro que sí La verdad es que el tío Parece que me estaba narrando la partida ¿Tú? Vale, vale Están aquí tranquilamente hablando Me gusta Y nada La helato, digo Me ha reventado Pero he descarado ¿Por qué? Porque le he disparado Pensaba que había muerto Y nada Y le he disparado Y ha vuelto a salir Mismo sitio Para la misma gente Tenemos dos vídeos diarios, ¿vale? En plan Ranked casuales Ranked casuales Igual vamos así un poquito alternando A ver que Bueno Muchos de vosotros Bueno La gran mayoría estáis Encerrados en casa Por así decirlo Pues Para que estéis entretenidos Vaya No sé qué os parece la idea Por supuesto No tiene que ser El tema de directo Me estoy dando más en directo Y mira que a mí El tema de directo Tampoco me hagan mucha gracia Pero me pasa como a 8, tío Me cuesta empezar Pero una vez que empiezo Ya me da igual No se callan, ¿eh? Madre mía Sí, pasan las horas Sí Eso es como que Uf, me da un poco de pereza Que bueno Me da un poco de pereza Empezar el directo Pero una vez que estoy 9 horas me pegué No, 8 horas Perdón Joder, que la onda Sí, fueron Bueno, a ver También siento que fueron 4 de COD y 4 de R6 Bueno Sí, sí, sí Aún así Ganonita 8 horas 8 horas 8 horas A ver Te he dronido, ¿vale? No tengo a nadie En trofeo Espérate, dame un segundito Que te voy a tirar fuego Aguanta Eh, trofeo Nadie Espérate que te tiro fuego Uno, uno, puerta Aperta Muy tocada Muy tocada Tocadísimo Bueno, pues Dame Dame Un humo Un humo en el Sí, sí, aguanta Tuyo 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 Hostia No se callan, eh Madre mía No se callan, tío Me cago en Dios Hostia Si por lo menos se las entendiese Todavía Pero es que no dicen No dicen info Están hablando de su vida, tío Sí, sí Tuyo Tal cual, eh Porque me quedas un ratito En plan, diga, a ver qué dice Nada, están ahí hablando de De polladas, tío De cómo están viviendo El coronavirus, chaval Seguramente No, pero Hostia, hablando de eso Es un poco En cada O sea, en cada ciudad En cada esto Se ve diferente, tío Por ejemplo Ayer en directo Pablo Me contó un muchacho Creo que era latinoamericano Dice Sí, yo lo muteo Creo que era de Chile El muchacho Dice Pues aquí el gobierno Ha dicho Que nos lavemos Que nos lavemos Las manos Y a clases En plan Pues vaya ¿En serio? Sí, tío No entiendo Claro Creo que fue en Chile No estoy seguro Pero Creo que sí No estoy seguro De todo La verdad Dice Aquí el gobierno Nos ha dicho Que nos lavemos Las manos Y a clases Y como dice mi padre Te lavas las manos Y un metro de distancia Con la persona Sí, obvio Sí, sí, sí Lo más importante es eso El cero contacto Es obvio Por ejemplo En los centros comerciales De aquí por lo menos Por ejemplo Mercadona y tal Solo puede entrar una persona ¿Vale? Y una persona Cada metro O sea, van respetando una cola ¿Sabes? Eso sí Y la cola De un metro de distancia Cada uno Ayer literalmente Fui a apelarme y tal Y mi padre me dice Antes de entrar Me dice José, Pablo Recordad Un metro de distancia Y no toques con nadie Eso es antes de entrar Yo no puede ser Papá ¿Cómo es que? ¿Qué dices? Sí, a ver Es obvio Es normal ¿Sabes? Pero hasta qué punto Hemos llegado ¿Sabes? Es que no sé Ope, ope Ouh Sophie Tienes que arpearlo, eh No puedes romper La mierda esa Yo soy Blapper, cabrón Ah, no Ah, es verdad Maybe throw Eh, Sophie Sophie Maybe throw Throw Hold Open, open, open Open, open La verdad es que se ha ido a poner En el puto peor sitio Ahí lo estoy diciendo A la Sophie Que tirara Está diciendo a la Sophie Que tirara La mierda esa, tío Vale, aquí hemos abierto, ¿vale? No, hay dos atrás Pues está por aquí Joder El lesión también te ha matado, tío No le digo Para Entra te va Mira a ti esa, mira Joder ¿Qué lo dirías? Suena mal, pero yo qué sé Es la hipo Eso es arriba, que mira No, creo que ha abierto a hash Nada más Nada más ¿Qué le digo? ¿Qué le digo esto tengo? Vale, tengo dos humos, eh Joder Me va a tardar, cabrón Tirarme el C4, eh Hostias Es que ha sido lento Hasta para eso, tú Joder El primero normalmente se tira para eso Vale, en plan de baiteo Pero nada Si el muchacho no lo ha pillado Pues no lo ha pillado Amigo, a ver Yo tiraba eso Tú me tirabas el C4 Y yo plantaba Que poco le gusta a la gente jugar, eh Sí, sí, sí Vamos a cocinar Vamos a cocinar, sí, sí Aportan poco, tío Aportan poco Que poco aportan a hacer crear contenido, eh ¿Qué hay que hacer de vídeo, gente? Nada, pero bueno En verdad lo que te iba a decir El tema de los youtubers y todo esto A los chavales de mi edad A la gente de 18, 17 años Va a ser la distracción total De, pues, todo esto De quedarse en casa y tal Claro, sí, hay mucha gente Que no puede vivir Sin salir a la calle Yo puedo llegar a entenderlo Pero Obviamente, sí Tanto a nivel de la gente Va a haber más directos Va a haber más vídeos Va a haber más todo, ¿sabes? Va a redescubrir un poco todo, ¿sabes? Si no, más que nosotros Bueno, vamos a hacer El contenido de siempre Ni más ni menos Bueno, puede que más, sí La verdad Sí, yo por lo menos Que hay que aprovechar Que tengo así un poco de... Claro, Pablo Claro, Pablo, sí Porque Pablo Al estar en cuarentena En el colegio y todo eso Pues Como que no puede Vaya Pues me he cargado dos ADS Es que el Jagger Nunca le han enseñado Que eso no se pone Antes de romper Moshi, Moshi, Moshi No, man Yo soy Moshi La madre que me parió Pablo, tío ¿Qué pasó? O sea, tenemos un Moshi en el equipo, ¿vale? Le digo a un Moshi Oye, Moshi, mi nombre tienes un dron Se acerca, lo mira y lo mata Sí, sí, sí Nos ha acercado, mira No, se ha acercado Mira, le digo Moshi, Moshi Y en plan, digo Aquí Tiene un dron Me mira Mira el dron Se acerca y lo mata A ver, yo confío Yo confío Se ha tomado Hola, el de ventana, tú No sé que va a estar ahí todavía el pavo, ¿eh? Sí, sí Sí que estaba, sí Una sopre madre, tú Ay, siempre vale Me voy a enterar Piri, pi, 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 pi Mira, iba corriendo para principal Iba corriendo para principal Cuando he visto un Slecha y parado Digo, me cago en la hostia No me canero Pensando que estando un ranker No pensaba que iba a haber un pavo ahí metido O sea, en la ventana Yo creo que se hacía Estaban los tres Sí, sí, sí A ver A ver si mirar para la izquierda Sí, estaba hasta termite metido ¿Ves a lo que me refiero? Sí, mirad Estaban los tres metidos Estaban los tres metidos Y me toca a mí el desgraciado Que estaba, vamos Me toca un termite ahí jodeando Es que eso Al estar en un ranker Digo, la gente va a ser muy random ¿En qué sentido? Es que la gente no va ni, vamos No, cubrí rotaciones Ha pillado un mozzi Vale Me ha encantado lo del mozzi, ¿eh? En verdad O sea, ha sido muy En plan yo Yo creo que la gente no se va a ser muy random No se da Vamos a ganar esta fucking shit Vale, se lo abren ellos Esa es la trampilla Que entre están cerradas Y lo malo aquí es que han matado Muy rápido al de trofeo En el momento que lo han matado Así meterse Bueno, entre eso Y que Que el de principal No ha tenido ninguna resistencia En ese sentido El Sledge Ha entrado sin tener alambre Tenía los pinchos Pero estaban los dos en el medio O sea Que vaya en un lateral Que era lo lógico Ah, te soy bandito Pensaba que la del S Vale Vale Me voy a poner esto Por aquí Como consejo Este alambre Pónelo más atrás, ¿vale? Porque Si tú llegas a escuchar este alambre El de la mina está muerto Vale Mira Bueno, siempre un pelín más atrás ¿Vas a quemar? No, voy a Sí, quemo, quemo ¿Quién es Jägger? Vale, queman por aquí Anda, que el Jägger también Es la de ese que te ha puesto Ah, pues mírate No tienen tacho Ah, es que creo que está con él ¡Para tu casa! ¡Pólvora! ¡Pólvora! Vale, pongo esto Por si tienen Ivana, ¿vale? Por esto Siempre interesa mucho más Romper al tío A que pueda coger Y llevárselo para otro lado ¿Vale? Nada Por eso Muchas veces Aunque no haya Thatcher Ya tiene que ser una situación Muy, muy peligrosa Para no hacer Bandit Street La mayoría de las veces Lo que hago es eso Me cargo Me cargo las baterías ¿Qué me hace? Voy yo Estoy yo aguantando Pero si vale Ahí está cerrada la puerta Ahora ya no Vale Pues nada Tienes que coger tú Azules No puedes coger tus azules Venga, vas Coge tu Prince Sí, sí Que no entran de Prince Estoy todo pendido Principal Tranqui, tranqui Se baja la escalera Mía ¿Cuánto? Uno principal Vale, que le dé ¿One main? Se ha ido en la zona Vale, el Jager se los encuentra de cara ¿Eh? ¿Has reforzado la hatch, no? Sí, sí, sí Lo que Berta ha sido justo encima Para verme a mí Vamos a tu puerta Vale Pólvora Sí Nice Ahí esos romers a tope Grandes los romers Nosotros nos quedamos en punto, caramelo A ver si no puedes entrar el virus ¿Sí? Es que ha recomendado el gobierno Que nos sacamos Yo nos salgo Nos quedamos haciendo estas cosas No, coño Ahora ya en serio Es que la gente está acostumbrada A irse siempre fuera Y no proteger el punto Vamos a cocinar ahora Que esto sí se gana Sí, sí Hay que proteger bien las bombitas De hecho voy a coger un dock Si vamos a hacer esto Vamos a coger un dock De hecho voy a coger un dock Un rook Sí, yo me voy a quedar en punto ¿Te quedas de un trofeo O me quedo yo en comedor? Me quedo yo en comedor Tú te quedas allí Que tienes miradas Cortas y tal Vale, vale Nice Así hacemos bien Y nada, la defensa Vaya Y abro, vale Antes de poner los ADS Que si no pasa lo que pasa Me pica el ojo Y no debería bajarme No os toquéis la cara Vale, gente Intentad no tocaros ¿En serio? Sí, caro Ya, pero ¿Y qué pasa? No, pero es cierto Intentad no tocaros la cara Porque lo mismo Habéis tocado la mesa Que esa mesa La ha tocado tu padre Que ha ido a tal sitio Y, ¿sabes? A ver, sí Ayer por la noche Yo positivo La mujer de Sí, de Pedro Sánchez Sí, digamos Sí, necesitaría alambres, ¿vale? En principal Si no pasa lo de antes Eso es muy ducho, ¿eh? Sí Pero es obvio Está pasando con todo A ver, los partidos políticos Sí, los políticos en sí Están expuestos A toda la gente ¿Sabes? Tema de mítines Tema de todo, ¿vale? Se han arriesgado a eso Pues ahora lo que hay, la verdad Ya me quedo la P90 Con disparos De un lado a otro, tío Gente, yo desde aquí, ¿vale? Un consejito oscuro Tanto La ventana trofeo Como este pixel, ¿vale? En caso ya de que vengan por principal Aquí, ¿vale? Normalmente no suele haber gente aquí Puesta, ¿vale? O cuando ya van a pushear No suele haber gente ahí Vale, pues nada Estoy escuchando al Mozi Al dron de Mozi No sé si, no me vea qué ha pasado ¿Dejas Nomad? Bueno, no sé Para qué les hablo Si estás muteado Tienes Nomad, ¿vale? En verdad que a gusto Ya hemos muteado Sí, sí, sí Voy a mutear A ver si siguen hablando Vale, sí Vale, sí Ahora sí que siguen Ahora sí que la dan el info Vale Hasta luego Hasta luego Bueno, ahí el pulsa Tome Buen el pulsa Pólvora Pagenao, no muerto Desde aquí tal cual, ¿vale? Gente, desholdeamos este ángulo Queremos que el trofeo ha muerto todos Apuntamos allí Vale, sin problema No os metáis demasiado a la izquierda Porque os vende esa ventanilla, ¿vale? Os pongáis justo aquí El dock es muy malo Me ha fallado dos Y estando quieto, ¿no? Vale, principal ¿Tienes main? No, no Hay uno Hay uno que va para principal, ¿eh? Principal, sí La as Yo creo que vas a meter un pepo Que va a entrar a la saco Uno de las puertas Uno en la parte del trofeo Eso es Eh Vale Uno en Picasso y otro fuera del trofeo Ah, tío, pensé que era dos ¡Volvora! ¡Volvora! ¡Volvora de trofeo, tío! ¡Volvora de trofeo, tío! ¡Volvora de trofeo, tío! En tu caso, no ha fallado mucho Pero aquí Ahora lo ha hecho bien el tío ¡Un placer! ¡Volvora de trofeo, tío! ¡Volvora de trofeo, tío! Mira cómo me he quitado las balas ¡A tope! Esta por papá Venga, nos vemos ¡Adiós! ¡Toma! ¡A tope! ¡Volvora de trofeo, tío!